Cada dios y diosa de los doce está asociado a uno de los seis elementos. Cuando las deidades consideraron que su trabajo en Eorcia había concluido, procedieron a crear el firmamento, con el resultado de seis cielos alineados astralmente y asignados a cada uno de los seis elementos, y un séptimo cielo final, para gobernarlos a todos. Los seis cielos inferiores están representados por seis constelaciones, formaciones estelares que los astrólogos también perciben como puertas que, cuando se abren, pueden permitir a una persona sintonizarse con los cielos y manipular su éter. Estas constelaciones giran en torno a la estrella polar, que se considera la puerta del séptimo y último cielo. Sin embargo, un producto residual de estos cielos fueron seis infiernos de aspecto similar, gobernados por un séptimo infierno que lo abarca todo, y que está alineado umbralmente. Aunque algunas sectas del culto a los doce tienen diferentes puntos de vista sobre la vida después de la muerte, la mayoría cree que a los justos se les promete un lugar en los cielos, mientras que los pecadores están condenados a una eternidad de castigo, en los infiernos. Una creencia popularizada por un famoso teólogo y dramaturgo de la sexta era astral, que afirma que tras la muerte de un hombre malvado, éste caerá en el infierno que corresponda a los pecados que haya cometido en vida. Una vez que haya sufrido una eternidad en pago por estos pecados, deberá recorrer los cinco infiernos superiores, y ser testigo de los pecados de sus hermanos, antes de llegar finalmente a la puerta del séptimo infierno, donde se pesará su corazón. Si éste está cargado de dolor y arrepentimiento por lo que ha hecho, será enviado a los cielos. Pero si permanece ligero, será admitido en el séptimo infierno, donde sufrirá eternamente. Los siete cielos e infiernos son, al menos por el momento, un concepto puramente teológico. Al igual que los propios doce, forman parte de un sistema religioso cuyos temas han ido dando vueltas a lo largo de los tiempos como si hubiera algo más de lo que parece, pero sin ninguna prueba que lo sustente. Los teólogos explican que la época anterior a la primer calamidad umbral fue la edad de los dioses, y que la primer era umbral coincidió con la salida de los doce de nuestro reino hacia nuevos hogares en los cielos. Al crear los seis cielos astrales y el séptimo para gobernarlos a todos, los infiernos umbrales surgieron como un producto residual. Algunos creen que las constelaciones son representaciones de los cielos en el firmamento. O será que fueron las propias constelaciones las que inspiraron los relatos, en lugar de una historia mal recordada. Pero entonces, ¿por qué la historia de la Torre de Birgoth, asaltada incesantemente desde lo alto por el celoso Ralkar, cuyos relámpagos sólo sirven para alimentar las maquinaciones de la torre, suena tan similar a la relación entre la Crystal Tower y Dalamud? Quizá, todos estos temas se influyan recíprocamente. Los teólogos también explican que en virtud de sus lealtades, o de sus fortalezas, o de su forma de vida, o de cualquier cosa, la gente puede alinearse con un dios, y este guardián o patrón puede influir en el cielo al que se va. Por ejemplo, se cree que los salones helados del Palacio de la Furia son el lugar de descanso final de los guerreros, héroes y caballeros. Lo que encaja bien con que Ishgard haya formado su religión en torno a Jalone en primer lugar. Asimismo, la naturaleza de tus pecados también podría determinar el infierno al que te envían. Se dice que el pozo oscuro bajo el Palacio de la Furia es el lugar de los cobardes, los desertores y los adúlteros. Esto puede sonar a que se opone a lo que sabemos sobre la Livestream y el sistema de vida y reencarnación. Por lo que, ¿dónde ponemos nuestra fe? Por lo que sabemos, los 14 cielos e infiernos bien podrían ser solo una historia y una canción de fantasía. Las religiones y creencias son distintas en todos los rincones del mundo, y debido a que en Otar se venera a las legiones de Kami en contraste a los 12 de Eorcia, podemos concluir que fácilmente este no es otro más que un mito. Sin embargo, pregúntale a cualquier astrologia, y él te contará del poder que recibe de las estrellas y las supuestas puertas de los cielos. Por lo que, como en cualquier leyenda, siempre hay pequeñas motas de verdad histórica, y no se debe simplemente denigrar como un mito. Y si queremos saber la verdad detrás de la fantasía, las primeras pistas siempre vendrán de la fantasía misma. El primer cielo es el que alberga el árbol del mundo. Plantado por la matrona y alimentado por el vigilante, el árbol del mundo es la fuente de la que se dice, brota la vida. Para crear el cielo de la tierra, Nofica plantó un solo retoño que Altic hizo madurar al instante doblando el tiempo. Bajo las ramas de este poderoso sentinela, se sientan agricultores y naturalistas, historiadores y arqueólogos. Las hojas caídas del árbol y dejadas para que se pudran en la fosa, son las que crean el infierno de la tierra. Aquí yacen enterrados ladrones y profanadores de la naturaleza, mentirosos y revisionistas. El segundo cielo es un reino hecho próspero por la bendición de los comerciantes, pero al mismo tiempo, uno cuyo equilibrio es mantenido por el juicio divino de la guardián. En el cielo del fuego se extiende una ciudad sin fin construida por Naltal, con ladrillos dorados cosidos al calor del sol de Azima. Aquí residen los justos y los equitativos, los honestos y los filántropos. El infierno del fuego se formó cuando los escombros que quedaron tras la creación de su homólogo celestial, fueron arrojados desde el firmamento a la oscura fosa, y se les prendió fuego. Aquí arden los que juzgaron erróneamente a sus pares, los que engañaron a sus clientes, y los que dieron y recibieron sobornos. En el tercer cielo se eleva una torre de hierro de engranajes giratorios y resortes tensos, edificada con metal forjado de un cometa, por el propio Birgoth, el constructor. Esta es asaltada sin cesar por el celoso Rallgar, pero las lanzas de energía mágica del destructor solo sirven para alimentar el reloj de la torre. Aquí descansan ingenieros y arquitectos, revolucionarios y conquistadores del mal. Los fragmentos del cometa cargados con rayos caen en picada a la fosa, creando el infierno del rayo, un lugar de condena para los vándalos, los villanos y los belicistas. El cuarto cielo fue creado en la cima de una elevada cumbre por el errante, cuyos pasos habían sido guiados por la navegante. En el cielo del viento se eleva una imponente cordillera en cuya cima Oshun contempla un mar infinito, gobernado por Lim Leng. Aquí descansan exploradores y aventureros, montañeros, santos y aquellos que rescataron del peligro a las almas mencionadas. Las ráfagas de viento procedentes de las alturas provocan terribles tempestades en la fosa, creando el infierno del viento. Aquí los bandidos de las montañas, los profanadores de la tierra y el mar y los piratas sufren donde el aire arranca la carne de los huesos y el alma de la carne. Se dice que en el quinto cielo fluye un poderoso río que lleva el agua derramada de la vasija del erudito. Y en esa agua está el conocimiento de todos los que han venido antes y de todos los que vendrán después. El éter hilado en el telar de la hilandera, éter al cual regresan y se extraen. Todos los hechizos. Para crear el río que recorre el cielo del agua, Nimea fundió una estrella a la que Taliak añadió la esencia del conocimiento y luego la sacó de su guamanil. Aquí residen los eruditos, los inventores, los maestros y los empresarios. Desde el lecho del riachuelo celestial cayeron gotas abandonadas a la fosa, donde se asentaron y estancaron, creando el infierno del agua. Aquí se ahogan los embaucadores, los falsificadores y los batanes y los falsos profetas. El sexto cielo es donde Jalone, la furia, reside. En el centro de este cielo se eleva un palacio de hielo. Hielo tallado por su propia lanza. Hielo formado por rayos de luna recogidos por la amante, Menfina. Aquí residen los héroes épicos y los caballeros galantes, los benévolos y los fieles. Desde el gélido palacio de Jalone caen en picada carambanos hacia la fosa, creando el infierno de hielo. Aquí sufren los cobardes, los desertores y los adúlteros. El perspicaz se dará cuenta de la frecuente mención de la fosa en las leyendas de los cielos e infiernos, y de la falta descriptiva del séptimo cielo, tanto como del séptimo infierno. Sean estas omisiones planeadas o falta de comprensión de parte de quienes han escrito las leyendas. Está abierto a debate. También podemos percatarnos que aunque los astrologian pueden hablarnos de las supuestas puertas a los cielos, incluido el séptimo, no hay mención de la entrada a los infiernos. Por lo menos, no de la misma fuente. Los rogadín del clan Helzgar siempre se han identificado con un feroz orgullo de guerreros, siendo su hogar ancestral los desolados tramos de la Avalatia Spine. El origen del nombre de su clan, Helzgar, proviene de las montañas en llamas de Avalatia, que creen son las puertas al propio inframundo. Durante siglos, los antiguos Helzgar han permanecido en vigilia para impedir el paso de las almas al reino de los vivos. Al otro lado del mundo, al sur de Rabanastra, en un remoto rincón del mar de Valnar, se abre una fauce insondable, que durante siglos ha devorado lentamente el mundo que la rodea. Las cataratas de Ridorana. Fuera esta una maravilla de la naturaleza, o la consecuencia de una épica batalla del Warrior of Light, Ramsar Veod, las leyendas explican que este foso sin fin, es la entrada al infierno de agua, y todo el hito que ha querido confirmarlo, nunca se le ha vuelto a ver una vez que desciende por la catarata. En las últimas lunas, ha surgido un frecuente interés por resolver los misterios de los mitos de Eorcia, y solo es cuestión de tiempo para que alguien se centren a encontrar la respuesta a la verdad detrás de los siete cielos e infiernos que por mucho han inspirado la cultura de Eorcia. Y aunque solo el tiempo lo dirá, quizá con lo que nos topemos no sea solo la verdad, sino más bien, Pandemonium.